¿Qué tal, estimados docentes? Les vamos a compartir el proyecto científico número cinco para el bachillerato general unificado siglo Costa Galápagos año lectivo dos mil veintiuno dos mil veintidós. En la parte superior colocamos el nombre de la unidad educativa, la dirección y el teléfono, y también un escudo de la unidad educativa. El objetivo de aprendizaje del proyecto científico número cinco es que los estudiantes comprenderán que el correcto funcionamiento del cuerpo humano está relacionado con actividades que aseguren la salud integral y que sean comunicadas a través de medios de incidencia individual y colectiva. Aquí les dejo los objetivos específicos que se los sacó del anexo número uno y también los indicadores de evaluación. El nombre de este proyecto se nomina ruleta mágica de las grandes ideas salud y bienestar individual y colectiva. Este proyecto está destinado para elaborarse del cuatro al quince de octubre del año dos mil veintiuno. Lee la ficha pedagógica y desarrolla las actividades propuestas. Si tienes dudas, comunícate con tu docente o con el personal directivo de la institución. Esta actividad está pensada para que la desarrolles en dos semanas, dedicándola aproximadamente cincuenta minutos diarios. Si bien en esta ficha se ofrecen sugerencias para organizar el tiempo, es importante que programes tu propio horario con tu familia para desarrollar las actividades de aprendizaje. En las indicaciones que en estas dos semanas vas a desarrollar una ruleta, la cual contiene diversos temas de salud, bienestar individual y colectiva. Además, la ruleta permite realizar un juego interactivo para darle vuelta y ver qué asignatura sale al azar para poder fortalecer nuestro conocimiento en esa área. En este proyecto se van a emplear las siguientes asignaturas. Lengua y literatura, biología, química, educación física, matemática, emprendimiento y gestión e inglés. A continuación te presentamos el modelo y las partes, la ruleta para que puedas elaborarlo con tu propio estilo y creatividad y puedes también pedir la ayuda de tus familiares. Aquí tenemos nuestra imagen o el bosquejo de la de la ruleta con cada una de las asignaturas que están de colores, lengua y literatura, biología, química, educación física, matemática, emprendimiento y gestión e inglés. Una altura de 55 centímetros, el diámetro de este de este circunferencia, este círculo, es de 40 centímetros, un poquito grande, ¿no? Aquí tenemos la lengüeta, el clavo y esta se ha dividido en siete casillas de colores con las diversas actividades para que vayan ubicando los estudiantes. Esto también puede ser de madera o cartón, se han utilizado ocho clavijas o clavos y este es el eje central de rodamiento. Y aquí tenemos la base de madera de la ruleta, por supuesto puede ser este un soporte de madera. Así quedaría entonces nuestro producto final. Aquí están los materiales que dicen en madera o cartón, ocho clavijas o clavos, cartulinas de colores, lengüeta, martillo, pegamento, goma, cuernos de trabajo, lápices, fero borrador, lápices de colores, marcadores, tijeras, láminas o gráficos, revistas y periódicos, juegos geométricos, materiales de dibujo. Recuerda que puedes utilizar cualquier otro tipo de material que esté a tu alcance en el hogar o materiales reutilizados. En la semana uno están las actividades lengua y literatura, aquí están los recursos semánticos, la comparación, la metáfora, la alegoría, la metonimia, antícetes, personificación o prosopopeya, apóstrofe, hipérbole, juego de palabras, calambur, bilogía, entre otros, ¿no? Y aquí está la actividad dos, donde tienes que escoger dos recursos semánticos y va a realizar un ejemplo de cada uno, ubicarlo en la parte de lengua y literatura de la ruleta mágica. En biología nos habla del sistema respiratorio, órganos y partes del sistema respiratorio, aquí están nuestras actividades, que se lo obtiene el libro del segundo, como ejemplo, página ciento setenta y seis, actividad de química, aquí está lo de la acidez, el tratamiento, por acá tenemos educación física, porque es importante la actividad física para su bienestar, mejora el estado de ánimo, dice, la mantiene sana y buena forma, y bueno, aquí están ciertas indicaciones, ¿no? Aquí está la actividad, en matemáticas se va a ver las funciones trigonométricas, aquí están las aplicaciones, aquí les dejo todas estas formulaciones, nuestro primer tema, y emprendimiento de gestión, aquí nos habla de la educación financiera, todo lo relacionado con su actividad, inglés asimismo, seguimos revisando en la semana dos nuevamente el lengua y literatura, aquí en cambio han utilizado recursos estilísticos, estilo, aliteración, onomatopeña, paranomasia, similicadencia, palondromia, y bueno, biología también, el sistema circulatorio, órganos y partes del sistema circulatorio, aquí tenemos el cuerpo humano, el corazón, entre otros, ¿no? Las actividades también obtenía de ciertos libros del Ministerio de Educación. Química, aquí habla de la biotecnología, perspectiva histórica, aplicación de la biotecnología, colores de la biotecnología, ¿no? Ahí está nuestra actividad y vamos complementando con educación física, salud y actividad física. Aquí hablan del sedentarismo y matemáticas, la función seno, gráfico y características, funciones sinusoidales, ahí están las partes, cada una de las conceptualizaciones con su fórmula y los gráficos, la función coseno, la función tangente con sus gráficos y características. Aquí nos piden con trampitud, periodo, frecuencia, recorrido, y si la función es paro impar, esto ya se lo va a desarrollar en videos, ¿no? Emprendimiento y gestión, el plan publicitario y comercial. Aquí está nuestra actividad, otra vez inglés, ahí les dejo para que ustedes puedan ir leyendo. Y aquí encontramos el producto final, ahora que ya has reunido el resultado de las actividades de esta semana, llegó el momento de elaborar la ruleta, tenga en cuenta las estructuras que compartimos al inicio del proyecto, realiza la de forma original y usa materiales de entorno gráfico, fotos, láminas, entre otros detalles. Aquí están los pasos a seguir, en primer lugar emplea madera y realiza el soporte de ruleta con una base, una altura de 55 centímetros, tal como se encuentra en el gráfico, como se muestra, ¿no? También elabora una superficie circular de madera o cartón, con ese diámetro de 40 centímetros y dividida en siete partes para ubicar las actividades de cada asignatura. Emplea cartulinas de colores a cuatro para extinguir cada asignatura, ubica los clavos, pueden ser sorbetes también, ¿no? En el borde de la sección circular. Esto ya depende de la creatividad, no es necesario que estén gastando en esta parte, sino más bien tener materiales en casa, ¿no? En total dice aquí son ocho clavos. Coloca también una lengüeta en forma de flecha y coloca un clavo para sostenerla. Arma la ruleta uniéndola del soporte madera y la sección circular con un eje central que puede ser de rodamiento o un clavo de tal manera que gire. Presenta la ruleta mágica a tus familiares y docentes y juega con ella. Aquí están los compromisos y la autoevaluación que nos piden en responder estas preguntas activadoras. El estudiante tiene que dar una reflexión, ¿cómo hiciste el trabajo diario? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Salió como esperaba? ¿Qué crees que este trabajo muestra de ti, de volver a hacer lo que cambiarías y qué crees que has aprendido? Entonces, este documento de la ruleta mágica les voy a dejar en el link de la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!